¡Ey! ¿Qué? ¡Pastorería! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo episodio de Las Sofas Y continuamos aquí, en el metro, en esta huida que estamos teniendo de los soldados Tenemos aquí a Eli, y tengo poca vida, ¿vale? Vamos a recuperar vida con un motiquín Va a ser lo primero que hagamos Y a partir de aquí, pues, vamos a seguir avanzando Y no sé si seguiremos encontrando soldados por esta zona Ya encontramos un par de ellos Matamos a los dos, y bueno, pues Toca, toca avanzar, ¿no? Toca ver qué podemos encontrar por aquí No sé si habrá más Es probable que sí, ¿no? Que nos estén preparando alguna encerrona No hay nada, ¿no? No hay nada La puerta está cerrada con un candado No sé si la podría abrir Y por ahí una salida Supongo que hay que ir por ahí, ¿no, Eli? No sé, no dice nada Pues no, pues no se puede subir por aquí No, pues por ahí no es Por ahí no es Por donde es, pues No tengo ni idea Yo voy a ir Yo voy a ir mirando, ¿vale? Poco a poco Vale, tiene pinta de que es por aquí Tiene pinta de que es por aquí De momento no hay enemigos De momento, ¿no? De momento no hay enemigos Mientras no hay enemigos No tengo ningún problema Prefiero sinceramente encontrar soldados A encontrar infectados, ¿eh? También os digo Es así, ¿eh? Yo lo prefiero así ahora mismo No sabe nadar Pues tampoco Joder, aquí hace pie, ¿no? Ah, vale, vale Es que hay que bucear Vale Ahora entiendo un poco eso Círculo para bucear X para salir a la superficie Supongo que hay que ir por aquí abajo Vale, sí Hay que ir por ahí abajo Vale, nos pone una barra Digamos con el tiempo que nos queda Vale ¿Y Eli por dónde está yendo? Ah, bueno, Eli de un momento está yendo por ahí fuera Yo supongo que tengo que ir por ahí Vale, no Creo que vaya a encontrar infectados en el agua No, sería un poco raro Eli Está bien, vale Sigue viniendo por aquí Oye, si ella viene por aquí ¿Por qué no puedo ir yo por ahí? Vale, es que igual es que puedo, ¿no? Igual es que ¿El qué? ¿La linterna? Anda, mira Pues aquí había algo Vale, y esto de aquí es una bajada No sé si es por aquí No creo que sea por aquí Con lo que me ha dicho Espera ahí Vale, por aquí tiene que haber algo, ¿no? Si no, por aquí va a estar Está esto, pero Debe haber algo más, ¿no? ¿Hay nada más? ¿En serio? Tío, me gusta un poco que se vea tan poco Bueno, mira, aquí hay partes Vale, vamos a pillar todo esto Por aquí hay más cosas Colgante de luciérnagar Vale, eso es un coleccionable Eso es un coleccionable Que Que no sé qué utilidad tiene Vale, no puedo mirarlo aquí Los coleccionables Supongo que es porque estoy dentro del agua Vale Pallo mío, tendría que haber cerrado esto Vale, vamos a cerrar aquí Para que no se escuchen los motos Callejón sin salida Callejón sin salida Pero nos hemos llevado un colgante de estos Por cierto, tenemos ya Tenemos un poco más de habilidades Aunque, como ya dije Creo que Lo que más me renta es esto, ¿eh? Le acabo de dar un golpe ahí al mando Te lo ponen de vez en cuando No sé para qué sirve Vale, tenemos un colgante Sillao Jian Un colgante que lleva a los miembros De la milicia de los luciérnagar Vale Pues aquí tenemos eso Y ahora pues supongo Que nos toca ir por aquí Supongo que tendremos que seguir por ahí Me parece aquí algo Vale, hay que mover esto Hay que mover esto Pero esto es donde hay que ponerlo Hay que ponerlo aquí pegado Para subir por ahí Eh... no Ahí no parece que haya que ponerlo Me he caído Pues habrá que ponerlo por aquí, ¿no? Para subir o qué No, no sé dónde hay que poner esto, ¿eh? No lo estoy viendo nada claro La verdad Es que me encaja por aquí a la derecha Pero... Lo he puesto y ya habéis visto Que ya les hubiera caído A ver, no puedo pegar esto aquí Vale, pegamos esto aquí Y no me da tiempo de subir No me queda claro lo que tengo que hacer, ¿eh? No, no me queda... No me queda nada claro Porque esto, llevarlo por el agua Es inviable, ¿no? Puedo coger esto... No, no... No me deja coger esto y bucear Oye, estoy ahora mismo muy perdido Aquí no se ve una mierda Y tengo esto Que tengo que moverlo Para ponerlo en algún sitio Pero no sé dónde Vale, ahora mismo La situación es esa No lo veo... No lo veo nada claro, ¿eh? Me encaja ponerlo ahí enfrente Aunque no sé si alguna salida por ahí enfrente Por aquí se puede bucear ¿Se puede seguir? A ver, por aquí no se puede subir Así que entiendo que esto Lo tienes que colocar por aquí Por algún lado Lo que no sé es dónde A ver, cógelo Cógelo, Joel Cógelo, Joel Y no sé dónde lo voy a colocar Sinceramente, no... No sé, no me encaja a ningún sitio A ver, por aquí Lo ponemos por aquí Se queda anclado o algo Tío, ¿podrías mantener la estabilidad ahí arriba? Oye, no estoy viendo nada claro, ¿eh? A ver, y bucear Por aquí no hay nada, ¿no? Porque es que No hay absolutamente nada No, por aquí no hay ningún... Por ahí no se puede pasar Vale, eso hay que tenerlo claro Por ahí no se puede pasar A no ser que lo ponga encima de esto Sí, sí, ponme la música que te dé la gana Pero no sé dónde colocar esto, ¿eh? Joder, creo que es la primera vez Que me pierdo tanto con algo de esto No, no veo nada claro Aquí encima de estas rocas No se puede colocar, ¿o qué? Aunque también te digo Colocarlo aquí ¿Para qué? No, me va a tocar mirar Cómo hacer esto No, no, no lo veo nada claro Pegarlo aquí es una solución No parece Pegarlo más a la derecha Pegarlo más a la derecha Pero no creo que tampoco cambie nada Eh, no Necesito eso para poder subir Parece que sí Eh, estoy pensando, ¿vale? Es que estoy pensando Porque no No veo esto nada, nada claro No veo esto nada, nada claro Igual es que tengo que ayudar A él y a que cruce de un lado a otro Como sea Como sea Esa tontería Como sea Esa tontería Me va a calentar Sí Es esa tontería No puede nadar la chica De un lado a otro Cuántos metros son estos No lo sé Pero ya te digo yo Que son muy pocos Son muy pocos, tío En serio No podías nadar Estos pocos metros, tío Con la ayuda de Joel Venga, subes Joder, en serio Esa tontería Vaya tela Me va a tirar con unas escaleras No sé si para que suba yo Sí, no La tengo Tiene toda la pinta, ¿no? Sí Vale, joder Pues no pensaba yo Que fuese a ser esa tontería Pensaba que iba a poder cruzar el río Este El río El El agua Podría haber cruzado Yo creo Sin problemas Estas puestas con candado No No se pueden No se pueden hacer nada con ellas Hay una salida por aquí Sí Hay una salida por aquí Vale, sí Que nos vayamos aquí Es buena idea, Joel Es muy buena idea Una de las mejores ideas Que has tenido últimamente, ¿eh? Porque eso de llevar en balsa A él Y de un lado a otro Me ha parecido Me ha parecido una tontería bastante grande Está muy colorido eso, ¿eh? Mola, tío Dentro de toda la oscuridad Que se está viviendo en el juego Estos entornos así más coloridos Mola Oye, mira Lo de Tess No sé ni qué Te voy a explicar qué haremos Nunca hables de Tess Nunca Nos guardaremos nuestras historias para nosotros Segundo No le cuentes a nadie Tu estado Pensarán que estás loca O te matarán Y por último Harás lo que te diga Cuando te diga ¿Está claro? Sí Repítelo Se hace lo que digas Bien Hay una ciudad Hacia el norte Y hay un tipo que me debe favores Tal vez Tal vez nos pueda conseguir un coche Vale Movamos el culo Pues allá que vamos ¿Veis? Estas transiciones son como cambios de capítulo Sí Será más rápido Atravesar por aquí ¿Qué? Nada Es que Nunca había visto algo aquí ¿El bosque? Sí Nunca había paseado por el bosque No lo bastante Hay animales y todo por aquí Aquí la zona como veis está más animada Esto ya Supongo lejos de De la zona de contaminación ¿No? De la zona de cuarentena Si estaba a la altura ¿Por qué te dejó con nosotros? Quizá ahora está mejor Chica, no tan fuertes Pero para empezar La probabilidad de que tu amiga sobreviviera No era demasiado Es más fuerte de lo que tenías No importa Porque dudo que pudiera llevarnos A la zona de vuelta A la ciudad de una que hace ¿Creen? Ojalá lo viera Otra vez ¿Se puede ir por aquí? No tiene mienta, ¿no? No Por aquí no tiene mienta De que vamos a ir Pues Habrá que seguir por aquí Por el bosque A ver Por el bosque Tampoco voy a mirar demasiado No creo que en el bosque Vaya a encontrar Nada aquí Que marque la diferencia No creo que vaya a encontrar Munición aquí Ni siquiera ningún coleccionable Ni nada Vale, aquí hay una reja No sé si podemos entrar por ahí De momento vamos a ir aquí Vale, esto está cerrado Está cerrado por ahí No hay ninguna puerta Está muy bien que me pongas Este edificio completamente cerrado ¿Puedo subir? Igual se puede entrar por arriba No No, o sí Pues sí Tenemos algo aquí Bueno, es una tubería, ¿no? Llevan las tijeras ahí Ancladas Vaya, mola Mejora de combate Mejora cualquier arma Cuerpo a cuerpo Para matar a los enemigos En un golpe La mejora tiene usos limitados Se romperá Cuando haya alcanzado Su máximo de resistencia Y aquí lo que vemos Es una tubería Con unas tijeras Es un Es un añadido Interesante Cuanto menos Vale, por aquí no podemos ir Pues habrá que entrar, ¿no? No, no No sé si por esa puerta Se podrá ir Supongo que sí Eli supongo que viene detrás Tampoco voy a mirar detrás Porque Entiendo que así va a ser Sí, sí L3 L3 porque No estoy viendo claro Por dónde subir Hay que subir Por ese edificio A ver Subamos otra vez Vale, habrá que coger El tablón este, ¿no? Sí, sí, sí Lo he visto, lo he visto Vale, a ver Tarde Hay que decirlo también Pero lo he visto Vale, ¿tenía alguno para colocar? Ya, pero yo no necesito Bueno, sí Claro, sí Tendré que colocarlo aquí Tendré que subir Antes te he estado Bueno, bueno Ahora Eli pues Pues le cuesta un poco Vale, ahora sí Pillamos aquí el tablón Y el tablón lo colocamos Para cruzar al otro lado Y pasar la reja Y pasar la reja Vale L3 ¿Qué pasa? Sí, sí, sí Vamos a comprobarlo No sé por qué Hay veces que se corta el audio No sé si Si ha sido porque me ha alejado O Porque igual no estaba viendo el todo La pillamos aquí a las tijeras Ladrillos ya tenemos Si me dan ladrillos Malo Si me dan ladrillos Malo porque Tiene pinto de De infectados Aunque también Podrían ser soldados normales Pero Me encaja más que sean Infectados A ver, tampoco es una caída Súper grande A ver, quizá para Eli sí Pero para Joder, para yo Él tampoco hay nada Del otro mundo Por aquí hay bastantes Zonas, ¿no? Se diversifica Bastante el camino No sé por dónde ir Vamos a ir por aquí, por ejemplo Mal ladrillos por aquí Estamos llenos de ladrillos Y aquí se puede entrar, ¿no? Ay, amigo Me la he visto venir, ¿eh? Me la he visto venir Vale, hay un par de Infectados Vale Hay uno por fuera ¿Y el otro? Vale, el otro El otro está aquí Vale No puedo entrarle por detrás No puedo entrarle por detrás Pero sí puedo tirarle El ladrillo Vale Vale, ¿son chasqueadores? Vale Vale, 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 vale Era un chasqueador Vale, a los chasqueadores Al final Se les puede matar Vale, hay que meterle Vale A los chasqueadores Hay que meterles Colgar más cuerpo a cuerpo Ya sabéis Al puñetazo no hacen nada Pero vale Los hemos conseguido Ir a estos dos aquí Vale Por cierto Uno llevaba munición De fusil de caza No me preguntéis por qué Pero la llevaba No sé si a los chasqueadores Los podríamos matar con tiro La verdad Es algo que estaría Bastante bien Pero que no conozco A día de hoy ¿Por dónde? ¿Por dónde he querido? ¿Por aquí arriba quizá? Aquí tenemos algo Vale Es una botella Y por aquí esto Está cerrado Así que Arriba ¿Podemos saltar? No, no podemos saltar Hay que buscar Alternativas Tablones Tablones Escaleras Algo por aquí Bueno, igual Simplemente hay que Seguir este camino A ver Aquí hay algo No Aquí no hay nada Vamos a ir por esta casa Pues Eli Me dejás pasar No me dejes pasar Eli No me dejes ¿Eh? ¿Para qué? Vale, vamos por aquí Y supongo que por aquí Llegaremos a algún sitio Aquí tenemos esto Vale Aquí Más cosas Vale Todo esto lo vamos a pillar Porque creo que No hay un límite De inventario Podemos coger Todo lo que queramos Bueno, quitando el tema Ladrillos y eso Que solo podemos llevar uno Creo Mira munición Trae para acá Trae esto Trae esto Mesa de fabricación Habría todavía Una mesa de fabricación Por aquí Porque a lo mejor Podemos mejorar ya algo Pero bueno Tenemos esto Nota de las pastillas A ver Recordatorio Recoger más pastillas A ver si puedo conseguir Un poco de munición extra Solo quedan tres semanas Hasta la próxima entrega De TES Uf Hablando de TES Hablando de TES Y después de lo que ha pasado No creo que a yo Le haya hecho Mucha gracia Vale Vámonos Por aquí se puede ir Por aquí de momento Me puedo llevar esto Pero me parece que no se puede ir Aquí hay alguna salida Por aquí se puede Se puede bajar No sé si será el camino Vale Vale Si Esto se puede No Pues por aquí no se puede Vale Pues vamos a impulsar Aquí Me ha marcado eso A ver A ver A ver Espera Así va a conseguir Pasar ella Como me ha subido después Ah bueno Puede abrir la puerta Claro Vale Eso sí Tiene más sentido A ver Que ella abra la puerta Sí, sí Porque vaya No me va a poder ayudar A subir A ver No me fío nada De esta zona De hecho ya hemos encontrado Dos saqueadores Bueno Digamos que tu colega Te da un coche Y entonces ¿Qué? En fin Veremos a buscar a Tommy Marlene dijo que era tu hermana Lo que es más importante Era un buciérnano Sabrá a dónde llevarte Ah, vale Vive lejos de aquí Por eso vamos a necesitar el coche Bueno Bueno, vamos a ir a por Tommy Que es el hermano Que lo llevamos sin ver Realmente Ese Desde lo que pasó Vale, estoy pillando por aquí Todo lo que puedo ¿Esto qué es? ¿Por qué no he marcado las flores? Ah ¿Por qué me las puedo llevar? Pues para mí Ya ves Aquí arriba no se puede subir Tiene pinta, ¿no? ¿Puedo subir aquí arriba? ¿No? Si no Debe haber alguna forma de subir ¿Me puedo subir, tío? ¿En serio? Pues no Pues parece que no puedo subir ¿En serio? Joder Da la sensación De poder subir sin problemas Pero Eh, no No, no No es así Vale, pues habrá que seguir Podemos ir por aquí, por ejemplo Vamos a ir con calma Vamos a hacer una escucha por aquí Vale, de momento no se oye nada Pero quiero ir sin dejarme nada, ¿vale? Por si Encontramos algo interesante Sobre todo munición, ¿no? Que nos puede venir muy bien De hecho No sé cómo lleva el arma Voy a recargar el revólver Vale, no puedo recargarlo Porque lo tenemos ya Eh, recargado Vale, aquí hay otro edificio No sé por dónde habrá que ir Supongo que habrá que ir En esa dirección Pero veis que aquí Hay bastantes cosas ¿Por qué no cogerlas? Y si encima no hay enemigos Que molesten, pues Vamos con la calma, tío Y ya pide todo esto ¿Esto está cerrado, tío? ¿En serio? Bueno, pues está cerrado Ahora que No sé si se podrá entrar Por otra puerta Sí, sí se podrá entrar Por otra puerta Por aquí atrás Vale, algo No, no me parece que haya nada Vale, aquí algo No No me parece que haya nada Por aquí Esto es un trapo Los trapos que sirven Para botiquines Y para cócteles monotope De momento creo que Son más importantes Los botiquines Digo yo, eh Digo yo Aquí no hay nada más ¿Qué le pasa, Eli? ¿Qué? ¿Ya habías jugado a esto? No Pero tenía un amigo Que lo sabía todo Sobre este juego Al parecer Hay un personaje Que se llama Angel Knives Que... ¿Qué hacía? Te abre un agujero En el estómago Antes de arrancarte La cabeza De una patada Bueno A mí nunca me gustaron Mucho estas cosas Ojalá pudiera Dice eso Pero A ver No creo que pueda yo Arreglar esto No, no tiene pinta Pues Como no tiene pinta Nos vamos a ir de aquí Hemos visto esta casa Y sale aquí enfrente Esta de aquí La hemos visto Está cerrada Coches por ahí Coches por allí Por aquí hay algo Por aquí detrás Estoy esprintando Estoy esprintando Pero Pero Va lento yo a él Va sin mucha prisa Vale Hay muchos coches Ninguno tiene pinta De funcionar Tendremos que encontrar Al colega Billy Creo que se llama Que será Que nos ofrezca Un coche Que funcione Para ir a ver a Tommy Hermano de Joel Y que ya vamos a ver Como decía Desde el principio Y que es lo duro No poder volver a salir Supongo que sí Vale, vale, vale Está el chasqueador Estaba el chasqueador ese ahí Pero no No parece que haya nada más Vale, vamos a intentar Hacer una vaga Anda, mira Podemos hacer el arma este Que Que hemos pillado antes Aunque ya tenemos una Me hace una vaga Vale, vale Para entrar aquí Que ya sabéis que siempre Las puertas estas Que se pueden abrir con dagas Suelen tener cosas Vale, no parece que haya enemigos Suele haber bastantes recursos Ya lo veis que hay Bastantes cosillas por aquí Mira, aquí hay munición de la pistola A ver Esto era Vale, manteniendo pulsado X Cambiamos a la pistola Voy a recargar la pistola No sé si está recargada Sí, parece que está recargada Pues nada Pues no vamos a hacer nada Me voy a quedar yo creo Con la pistola en mano Mira que mejor es el revólver y tal Pero Es que al final Encontramos más munición de pistola Que de revólver Vale, aquí no parece que haya nada más Nos dejamos la munición de pistola Pero es que si estoy a tope Que Tampoco puedo hacer más Vale, vámonos por aquí Seguro que hay más cosas por ver Anda, estos son flechas, ¿no? Anda, mira Pues Un arco Un arco puede molar, ¿eh? Para matar a infectados Hostias Mira que Lo he visto, ¿eh? Lo he visto Pero no me ha dado tiempo de reaccionar Porque No, no Iba corriendo Y me lo han comido de lleno De hecho Vamos a meternos un botiquín Por si acaso Vale, por si acaso Pues en principio Hemos llegado al final ¿Por dónde? ¿Por dónde me toca a mí seguir? Buena pregunta Buenísima pregunta A ver, voy a fabricar un botiquín Eso lo primero Vale, vamos a fabricar un botiquín Para tener uno aquí por si acaso Y Ahora mismo Ahora mismo No sé por dónde tendría que ir Aquí en principio Ya no va a haber más trampas Aquí ya en principio No va a haber nada más Tendría que ir por aquí Y tendría que Un par Vale, hay unas escaleras No las había visto antes Vale, habrá que colocarlas aquí, ¿no? Sí Las colocamos aquí Y por arriba Vale, bien Y Bill Pues no debe andar muy lejos Hasta el lado lo puedo quitar Pero no quiero quitarlo Al menos no de momento ¿Puedo bajar? ¿Habrá algo abajo? Si puedo bajar Debe ser por algo Si puedo bajar Debe ser por algo Pero no veo nada No, pues Podría bajar Pero no hay No hay nada No hay nada Así que vamos a subir otra vez Pasión simple Vale Bill no debe andar lejos Todo despejado sube De acuerdo Todo despejado sube Pero me hace falta un tablón Para llegar hasta allí ¿Voy a tener que pillar el tablón de antes? Sí Voy a tener que pillar el tablón de antes Trae Sí, sí Esto no podría servir Vale Ahora hay que colocarlo aquí Y Eli podría ir pillándolo, eh No sé yo cómo irá de fuerza No Pues no lo va a pillar Anda, espérate Pero si yo no he ido allí Quieto Suelta, suelta Si no he ido allí Si allí hay cosas He pasado He pasado por allí delante Y me he dejado todo eso, tío Sí, 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 sí He pasado por allí Y me he dejado todo eso Vaya, váyantela Vale, trae por acá todo este arco Me llevo la botella Y esto, el arco este Ya no puedo llevar más, ¿o qué? Vale, la cosa La cosa es que tengo el arco Pero no tengo flechas Eh, al revés Creo que es al revés Tengo flechas Pero no tengo arco Eh, aunque eso Eso tiene pinta de arco Pero creo que son flechas, eh En fin Parece que no puedo cogerlo El tablón El tablón Joel, Joel Baja Joder Voy a bajar por aquí Pilla esto Lo volvemos a subir aquí Vale, 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 vale Aquí fallo mío Por no haber cogido eso antes Aunque al final No he podido cogerlo todo No he podido cogerlo todo La verdad es que no sé por qué Tampoco Tampoco he cogido tantas flechas, eh He cogido unas pocas Que de hecho ahí las veis, eh Las llevo atrás ¿No? Eso ahí son las flechas, ¿no? Esos amarillos Ah, no lo sé Igual son, igual no son Pongo aquí el tablón Y vamos a cruzar al otro lado Vale, el tablón me lo voy a tener que llevar Para cruzar más, ¿no? Vale, esto de aquí es un chasqueador Sí, parece que sí, ¿no? A ver, ¿sabes lo que te digo, no? Que a este le pego un tiro en la cabeza No, le pego un tiro en la cabeza Y ahí sigue Sí, le pego un tiro en la cabeza Y ahí sigue Vale Hemos gastado... Vale, hemos gastado una bala de fusil Cosa que no me gusta Pero bueno ¿Qué hace? No es baja, tío Vale, pues Bill está un poco... Está un poco pirado Parece ser Sí, me toca bajar por aquí en principio Vale, eso es una trampa Y no me quiero comer esa trampa Este hueco de aquí, no sé si será para algo No, no creo que Eli pueda entrar por ahí A ver, en principio si pasamos por ahí No me debería comer la trampa No voy a dar saqueadores Ni chasqueadores ¿Lo vas a hacer? No, traqueadores A ver, a ver, a ver Están dando golpes aquí Pero aquí no hay nadie Eh, hola, ¿hay alguien? No se ve que haya nadie Igual han infectado a él De momento no se ve mucha cosa, eh Estamos pillando por aquí algunos recursos, pero... Pero ese se ve poco No sé si esto será bien, eh Vale, noto para Rachel ¿De quién? De Ezra Pues no es bien Vale, aquí hay cosas Y me las voy a llevar Pero esto... Bueno, ya habéis visto que estaba preparado, ¿no? Que no podía... No podía ver el enemigo hasta entrar ahí Pues nada, pues aquí no hay nada más Sí, largámonos aquí Entiendo que ese no era Bill Porque si no habría hecho algún comentario Este ladrillo me lo voy a llevar por si acaso Me estaba como moviendo un poco la cámara Se me estaba moviendo un poco la cámara solo Igual es que hay algo por aquí Vale, vamos a necesitar unas escaleras o algo, ¿no? Para subir No Que esto está cerrado Ah, joder, que... ¡Hostias! Que no lo he visto, tío No lo he visto Me lo he comido entero Llevamos 37 minutos La verdad es que podríamos ir dejando por aquí Hostias, espérate ¿Otra vez tengo que repetir esto? Vale, ya hemos visto como era, ¿vale? ¿Has oído? Sí Quiero ver qué encontramos Vale Voy a pillar lo que haya por aquí Vamos a montar otra vez al infectador este Y... Y poco más Vale Y con esto dejaremos el episodio de hoy Me he comido la trampa, ¿eh? No lo he visto, ¿eh? No... No he estado atento No he estado atento, la verdad No me lo esperaba Hay que decir que no me lo he esperado A ver, tú, ven para acá Que ya sé que estás aquí Crack Venga, hasta luego Sí, sí, sí Te ha dado un susto de muerte Pero bueno, tampoco... Ya que estamos Vamos a registrar Sí, sí Vamos a registrar todo esto Aquí está la ronda que habíamos visto ya antes Y en principio con esto lo vamos a dejar, ¿vale? Justo antes de morir otra vez con la trampa Dejaremos el episodio de hoy A ver Eh... Sí, justo antes de pasar por aquí ¿Se puede pasar? Mierda, mira esto Ahí tendremos que tirar algo, supongo, ¿no? Voy a intentar hacerlo ya, ya que estamos Vale, atrás, atrás De acuerdo Vale Esas cosas son lo más Ese es un modo de hacerlo Pues bueno, ya está Yo creo que por aquí lo vamos a dejar, ¿vale? Vamos a dejar el episodio de hoy Espero que os haya gustado este cuarto o quinto episodio Creo que es de The Last of Us Y seguiremos, por supuesto, mañana con más Adiós Te vas a disimular Sé que quieres pecharte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad Mira, la verdad es que se nos estábamos a llevar a la mano